Tiene que ver con promoción que hace ella de su persona en actividades, en resultados, en gestiones de gobierno. Hay que recordar que desde hace algunos años está prohibido el uso de la imagen de los servicios públicos cuando se refiere a los gobiernos de gobierno y no solamente lo hizo ella en una página de Facebook que ella use ser personal, aunque finalmente la figura del servidor público no se la puede quitar ni en realidad popular menos, pero más adicional de ello fue publicado en la página oficial de su partido y bueno, pues todo esto implica una posible violación, que no se espante la diputada, que se ponga a estudiar y que finalmente se defienda el problema electoral y si hay algo que deba castigarse y que se le castigue y si no hay nada, pues es tan sencillo que la autoridad diga que no hay nada. Nosotros tenemos muy a la expectativa de lo que diga el Instituto de la Justicia Electoral y en su momento el tribunal ya está ahí, llega el recurso, porque esto de alguna manera es el banderazo que se le permite a los demás partidos políticos. Si la ley dice una cosa, pero la autoridad que interpreta la ley y que determina el alcance de la misma que determina que no hay problema, pues todos estaremos, en todos los partidos y todos los servidores públicos en la posibilidad del gobierno de gobernador, el presidente de la República, de hacer lo mismo.